hola qué tal amigos de youtube mi nombre es fito sandoval y en este canal hablamos sobre cómo lograr una vida sostenible y productiva el día de hoy me encuentro en el 5 centro intercultural de capacitación agroecológica me invitaron a pues quería no escuchar mi opinión sobre la permacultura es un centro muy interesante muy bonito de verdad que tiene muchas cosas además que veo aquí mismo que hay casitas de barro y hay una cultura bastante aplicada lo que es la agroecología estamos en no sé ni dónde estoy ya tuvimos una reunión donde les comenté un poco sobre mis ideas porque ya hice un recorrido del lugar y está bien bonito pero ellos están ahora conversando algunas cosas y mientras salen de la reunión pues yo voy a aprovechar y mostrarles un poco este hermoso que están produciendo biofertilizantes chévere mire esto para mí la biofábrica es el corazón de todo si no tenemos una biofábrica en una granja orgánica pues tenemos que hacerla porque realmente allí es donde radica la buena nutrición y la fertilidad del cultivo aquí tienen algunos fermentados ya que tiene potasio dice allí el tamaño grandísimo que tiene esto porque podemos utilizar hasta el nivel alto también como unos siete metros de altura tenemos mucho que podemos utilizar aquí con todos estos biofertilizantes y con todas esas cosas bueno con la producción de microorganismo con caldo bordeles caldo sulfocálsico no sé o sea todo eso lo podemos producir y bueno hacer que nuestras ganas sean bastante productivas no yo dije que cuando llegara aquí a Ecuador quería comer cuy yo sé que son muy lindos muy tiernos pero bueno yo quiero probarlo porque yo no soy vegetariano aunque me gusta la comida vegetariana y creo en la nutrición y que era la defensa de los animales aunque me digan que no pero yo pues sí creo en eso por ahí un día esto puede hacer un videíto sobre el veganismo y las opiniones porque me han peleado muchísimo algunos veganos que bueno no quiero utilizar términos peyorativos pero me han tratado muy mal pero bueno nada hoy quiero mostrarle mira aquí estos cuy que son súper lindos y yo lo sé tan tiernos mira esos chiquillos chiquiticos yo creo en la cadena trófica sé que unos animales se comen a los otros y sé que nosotros podemos elegir qué comer y podemos sobrevivir bien comiendo vegetales y hortalizas pero miren si yo no cultivo lo que me como es difícil que pueda evitar hacer daño a la naturaleza en la naturaleza si yo compro si soy vegetariano pero si lo compro todo en el supermercado y ojalá envuelto en plástico y todo ahora que venden hasta mandarinas peladas ahí sí estoy fallando pero bueno no no es el tema de este vídeo quiero mostrarles el cinca que está bien bonito hay mucha producción las granjas orgánicas de verdad que si nosotros le ponemos energía a eso puede producir demasiado me gusta muchísimo esta planta del yacón aquí le llaman jícama es un tubérculo muy potente se puede sacar miel de la raíz ahora las plantas de que irla ya cale también conocido amaranto bueno muchísimos cultivos pero quiero mostrarles aquí en el fondo unas hortitas que me gustaron muchísimo que están ubicadas en curvas a desnivel siguiendo el principio de key line y estas estas mismas son bien chéveres mucha producción aquí un arbolito de capulín y bueno cultivos huertas huertas qué bonito de verdad es impresionante todo esto qué bueno me gusta que existan este tipo de centros experimentales y demostrativos para que la gente pues se dé cuenta que se puede generar agricultura orgánica de muy buena calidad y se puede producir mucho alimento en poco espacio saludable sano sin agrotóxicos dos identidades esta identidad que es miren vengo punto en blanco y la otra que me la paso en la obra todo sucio con una gorra toda sudada y eso pero bueno yo trato de lavarla lo más que puedo a veces llegó en lugares donde no hay lavadora y me cuesta porque estoy viajando muchísimo bueno hoy tenía una reunión así que me puse la camisita está haciendo algo de frío estamos a más de 2.400 metros de altura entonces pero igual me puse la pinta quería mostrar la camisa de hoy fuego que me gusta bastante pero pues tuve que ponerme un suerte porque está haciendo frío los animales dentro del cultivo ofrecen también muchísimas oportunidades interesantes aquí tenemos esta chanchita una cerdita que está ayudando a remover pues lo que fue un antiguo cultivo ahorita está preparando la tierra y nos está ahorrando muchísimo trabajo está muy bien el trabajito que está haciendo mire cómo está cambiando la tierra si observan allá atrás no ha sido todavía impactado por este animal y ya aquí se ve bastante cómo se va aflojando la tierra son los tractores naturales la milpa que es un cultivo ancestral que es una mezcla entre frijol bueno maíz primero como ven allí ustedes que sirve de estructura para que se suba después el frijol y bueno una cobertura que debería ser calabaza pero pues no está todavía así pero está bien bonito este cultivo de verdad que me encanta muchísimo mi trabajo porque siempre me invitan a que yo venga a granas hermosísimas como estas a dar asesorías a dar capacitaciones a hacer consultorías y la verdad es que termino aprendiendo muchísimo más de lo que yo vengo a enseñar así que me nutre muchísimo cada vez que visito este tipo de granjas se pueden observar allá en el fondo esa belleza de paisaje que existe y lo agradable olor de la planta de la cosecha del cultivo orgánico porque es que cuando uno a un cultivo químico realmente el olor de esos agrotóxicos es no es agradable pues en cambio aquí se puede sentir ese olor impresionante y mágico de todas las plantas me llena el corazón de muchísima alegría poder aprender tanto en cada una de estas visitas de verdad que me pone muy muy feliz vamos a visitar el invernadero a ver de qué se trata para los que no saben el invernadero es una estructura que nos permite tener una mayor temperatura y poder cultivar o poder hacer otros tipos de cultivos por ejemplo como el tomate que vemos allá en el fondo que requiere una temperatura más alta de la que es de la que existe afuera estos plásticos nos permiten que entre la radiación solar pero que no salga la temperatura después entonces está muy interesante esto me gusta que tenga todo bien tecnificado con su sistema de riego bien chévere y bueno allí los cultivos de tomate bien bonito todo amigos esto ha sido todo por hoy recuerden suscribirse a mi canal darle like a mis vídeos por favor y compártanlo ayúdenme a llegar a más personas por favor que quiero que podamos a ver si me vuelvo rico y millonario siendo youtube hermano ayúdenme por favor ustedes pueden tu amigo tú que estás en este canal que te interesan este tipo de cosas por favor vamos a compartir a suscribirnos al canal hasta luego adiós si quieren saber algo sobre agroecología no duden en escribirme o pueden ponerlo aquí en los comentarios sobre cosas que quieran saber sobre sitios que le gustaría que vaya a visitar sobre ecoturismo sobre permacultura en ese instante ecuador me ha parecido muy bonito siento que hay muy buena cultura de la de la tierra